Es una situación extremadamente crítica en varios sentidos. Hoy especialmente es un día extremadamente triste porque en concordancia con lo que viene ocurriendo en nuestra provincia y con todo lo que son los viajes y los traslados que realizan aquellas personas las cuales vienen a manifestarse, hemos tenido una tragedia. Esa tragedia se llevó la vida de dos personas, de dos docentes de Comodoro Rivadavia. Es por eso mismo que el gobernador de la provincia inmediatamente ha decretado lo que es el asueto administrativo del día de hoy y dos días de luto. Eso ya conlleva que nosotros hoy le demos absoluta prioridad a lo que es esa temática y lógicamente tengamos un respeto extremo por lo que ha sucedido. ¿Les parece un momento adecuado como para enviar el proyecto de ley del aumento de la planta política a la legislatura en medio de este contexto? Mire, cuando hablamos de aumento de remuneración o aumento de sueldo de planta política nunca hay un momento adecuado. Nunca. Lo que pasa es que cuando uno habla de porcentajes o habla de la acción sin conocer lo que es el fondo, lógicamente que va a tener dudas en cuanto a lo que se hizo, si está bien o está mal. Ahora, si yo le digo que el gobernador de la provincia cobra 50.000 pesos de bolsillo todos los meses, usted me va a decir que es mentira o que no me cree o que en realidad hay algo que se desvirtuó. Más que nada cuando establecemos un comparativo con el resto de los poderes. Nosotros tenemos un poder judicial en donde un ministro del Superior Tribunal gana aproximadamente 450.000 pesos. En donde tenemos un legislador de la provincia que está alrededor de los 280.000 pesos. en donde tenemos que un ingresante, un auxiliar, está alrededor de los 32.000 pesos. Fíjese que un agente de policía ingresante con cero antigüedad está en 36.000 pesos. Yo como ministro coordinador estoy ganando 47.000 pesos. O sea, hay algo que está desfasado de lo que es la realidad. Y usted me dirá, pero es el momento. Y yo lo que le voy a contestar es que no solo nunca hay momento, sino que tenemos que terminar con esa hipocresía de la especulación a ver si hay un momento para hacer una acción que se corresponde o no. Porque si no lo que conlleva pensar es que de 47.000 pesos no vive el ministro coordinador o el gobernador no vive con 55.000 pesos en el bolsillo. ¿De dónde sacará la plata para vivir? Bueno, lo que pasa es que en sí era muy importante y que estamos descalzados en los pagos. Es decir, tenemos un atraso de 7 días para un primer rango y un atraso de 15 días para un segundo rango. Ese es el problema que está teniendo la provincia del Chubut, que es un problema que se arrastra. Primero con un descalce, porque no hubo una estrategia en cuanto a ese endeudamiento que había y los vencimientos que se venían y fundamentalmente que se potencia por la crisis nacional que hay. Desde los gremios lo que dicen es que independientemente de lo que sea el retraso, ese retraso genera que el salario, una vez que se reciba, no sea el mismo o no tenga el mismo poder adquisitivo porque empiezan a correr los intereses de la deuda de los servicios, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos de ellos que tienen crédito. Sí, fundamentalmente siempre que nosotros, que los créditos, que la mayoría los tienen con bancos que es el Banco de la Provincia, nosotros hemos establecido lo que es un mecanismo como para que pueda soportar ese impacto que se le genera, que no lo desconocemos. En realidad no estamos diciendo, y por favor no me malinterpreten, no estamos diciendo, no, nosotros estamos actuando bien. Estamos dando un incumplimiento en lo que es el tiempo. Eso lo reconocemos. Hay una situación crítica en la provincia que creo que a nadie se le escapa. Y encima extremadamente potenciada por la situación crítica que tiene nuestro país en cuanto a lo que es económico financiero. Yo no entiendo lo que usted dice, que dice, bueno, no estamos cumpliendo con el tiempo, pero estamos a la larga queriendo depositar todo. Lo que pasa es que ese todo se ve afectado porque al no cumplirse en el tiempo, se ve disminuido por los intereses que generan no tenga ninguna duda de que sí hay una afectación en el sentido que usted me dice. Y esa afectación se produce fundamentalmente, y permítame que se lo diga, por la gran inflación que nosotros tenemos en nuestro país. O sea que cuando está cobrando el sueldo atrasado, como nosotros lo estamos pagando, siempre va a haber una afectación que le impacte. Fundamentalmente por la inflación. Ya la plata no vale lo mismo. Pero eso es algo que nosotros no podemos manejar. Gracias. 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 Gracias.